Bien, buenos días. Vamos a comenzar la rueda de prensa con Álex Entelles. Cuando queréis preguntar. Álex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, después de los últimos resultados, que no han sido lo buenos que hubiéramos deseado, después de la situación en la que estamos, ¿qué importancia le concedéis a este partido frente al Cádiz, sabiendo que quedan 12 más una jornada, que aunque estamos en puestos de descenso, estamos a un punto de los puestos de salvación, y que no sé si estimas que cada uno de los partidos que quedan pueden ser o no prácticamente finales? Bueno, yo no le llamaría finales, porque al final, como dices, quedan 13 jornadas y todos los partidos van a ser muy importantes. Primero nos tenemos que enfocar en el que viene, que al final es el más importante ahora mismo, e intentar conseguir los tres puntos. Álex, es verdad que a domicilio la temporada está como está, y ya está. Pero en casa también está como está, sois el quinto mejor local de la temporada, y recibís a un Cádiz que me imagino que anímicamente también vendrá tocado, de verse en el minuto 100 con 30 puntos a verse ahora, que incluso puede llegar a pisar descenso, si vosotros sois capaces de ganar. Sí, como he dicho antes, al final el partido que viene es muy importante, al final no deja de ser un partido directo, y tenemos que tomarnos como un partido muy importante, y ser nosotros mismos y conseguir la victoria. Buenas, Álex, has jugado tus primeros momentos en Primera División, cuéntanos cómo te has sentido, qué crees que te falta todavía, dónde crees que te has sentido más cómodo en estos partidos, un poco balance. Bueno, a ver, al final, como dices, el minutaje es muy poco, pero bueno, como digo siempre, yo estoy preparado para cuando el míster me necesite, creo que cuando al final tengo que salir, lo intento hacer lo mejor posible, al final mi objetivo es ayudar al equipo, y como te digo, es dar mi mejor versión para ponerle las cosas difíciles al míster, y poder estar ahí con el equipo también. Muchas veces tenemos muchos prejuicios sobre el futbolista y el perfil, pues Aquime es más ofensivo y Centéis es más defensivo. Bueno, el otro día no marcaste porque el central la sacó en línea de gol, y más de una vez has estado ahí rondando, ¿no? No es tan cierto el perfil más defensivo de Centéis respecto a Sergio Aquime. Te hemos visto muchas veces rondar también ese gol. Bueno, al final el perfil, bueno, eso es un poco dudoso, porque al final un lateral izquierdo es defensa, y tiene que ser defensa, y luego al final intentar aportar al equipo ofensivamente lo máximo que pueda y dar su mejor versión. Y es cierto que, bueno, sí, el otro día tuve ahí esa ocasión, que, bueno, aquí también fue prácticamente la misma ocasión, y es verdad que llegué y también me gusta llegar, pero bueno, que al final, como te digo, un lateral izquierdo primero es defensa, y en eso es lo que hay que enfocarse. Siendo un rival directísimo, como es el Cádiz, ¿cómo es a priori este partido? No sé si ya habéis hablado con el técnico o has planteado, ¿no?, cómo se puede afrontar. Bueno, al final tenemos que afrontar como cada partido. Como te digo, quedan muchos partidos aún, no se puede ver como ninguna final, porque quedan muchos partidos, muchos puntos, y como hemos dicho antes, estamos muy bien en casa y tenemos que salir a morder y con la afición todos juntos a conseguir la victoria. Paco, no puedas. Sí, Ale, dos en una. La primera, si está siendo un año difícil para ti, en el sentido que no has tenido a lo mejor las oportunidades que esperabas, y luego si te has comido mucho el tarro esta semana pensando en la acción de la Mela, cómo se te anticipa, es difícil cuando te viene por detrás anticiparse, pero le ha dado muchas vueltas a la jugada. Sí, bueno, a ver, la primera pregunta, obviamente, claro que ha sido un año difícil para mí. Empecé, bueno, con esa ambición de mi primera temporada aquí en Primera y tuve esa lesión muy pronto y al final me estuve parado mucho tiempo y obviamente para mí está siendo duro, pero bueno, parece que ahora puede cambiar un poco y al final, bueno, con respecto a la segunda pregunta, pues obviamente todo jugador se come la cabeza en todas las acciones que ha tenido, pero bueno, al final es una jugada para aprender y me sirve para mejorar, para que no me vuelva a pasar. Buenas, Ale, ¿cómo estás viendo la situación del Valencia Club de Fútbol, equipo tuyo, años anteriores? Bueno, al final creo que me centro más en mi equipo y no suelo mirar mucho más allá, pero bueno, es verdad que están pasando una situación complicada y bueno, al final vengo de allí, he estado muchos años y obviamente les deseo lo mejor, pero como te digo, yo estoy enfocado en mi club y ya está. Desde el punto de vista del futbolista ha dejado claro que no es una final, porque no vais a estar salvados ni tampoco ascendidos, creo que estoy de acuerdo contigo, pero para la afición sí lo es, si para la afición es una final también tocará demostrarlo, en cuanto al atrecho, al ambiente, a la manera de presionar a todo el mundo, que el sábado se viva desde el calentamiento inicial, eso que ellos tildan o que se tilda como final, si ellos sí que la consideran como tal habrá que vivirla como tal. Sí, obviamente, bueno, para nosotros al final la afición es súper importante, si la vivimos como una final, pues obviamente van a apretar mucho y eso para nosotros es mejor, pero como ya te digo, no es una final, quedan muchos puntos, al final está la clasificación muy, muy igualada y obviamente es que no podemos catalogarlo como una final, pero bueno, al final lo que le pedimos a la afición es que estén a muerte con nosotros, que nos estén apoyando los 90 minutos y juntos para conseguir la victoria. Álex, el Cádiz empató contra el Getafe, un partido polémico, penaltis, VAR, ha habido queja por parte del Cádiz, ¿crees que eso a lo largo de la temporada, con el colectivo de los árbitros, ¿crees que eso puede influir de cara al partido vuestro del sábado en cuanto a los árbitros? Bueno, yo creo que, bueno, al final ellos habrán tenido sus cosas y eso está claro, pero bueno, al final no creo que cada partido es una historia y no creo que tenga que influir nada, los árbitros al final también son personas, se pueden equivocar para un lado o para otro y no creo que tenga que influir nada. ¿Cómo valoras, Álex, el calentario que tiene por delante el equipo? Decías que no son finales porque queda margen suficiente, ¿no? Pero cierto es que el margen de maniobra se estrecha conforme va acabando la competición. ¿Cómo valoras el resto de calentario que le queda al equipo? Sí, obviamente, claro que se estrecha y al final, pues como te digo, nos tenemos que concentrar en ir el partido a partido y a intentar conseguir cada semana esa victoria y esos tres puntos y al final el calendario es como es y tampoco nos tenemos que fijar mucho en el calendario, simplemente estar cada semana enfocados en el partido que es, preparar el partido que es contra el rival que sea y como te digo, lo más importante ahora mismo es sumar victorias para salir de ahí lo antes posible.